Nos presentamos con el jefe del cuerpo activo, Cristian Galo, en la dependencia de la comisaria, y ahí efectuamos la denuncia policial a los fines de que se investigue esta falsa alarma, que como bien decís, genera todo un movimiento, todo un estado de alerta, la activación del protocolo de emergencias, y para nada, para un resultado negativo, que bueno, nos genera daños, costos, y movilización de la Guardia de EPEC, de municipalidad, e incluso también, ¿no es cierto?, de otros servicios de emergencia. Se hizo la denuncia policial, doctor, porque esto sería una contravención. Bueno, creemos que sí, no obstante ello, la policía investigará y definirá cuál sería la figura, ¿no es cierto?, dentro de la cual se encuadraría este falso llamado. ¿No se hizo una denuncia en la justicia? No, 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 solamente en la dependencia policial de la comisaria. ¿Y ustedes han aportado algún tipo de pruebas para que la policía lleve adelante la investigación? Bueno, justamente a nosotros nos quedó registrado el llamado, el número del celular de donde provino la llamada, y también se aportó un nombre porque se corroboró la llamada, se volvió a llamar a ese número, que efectivamente ratificó todos los datos que en un primer momento había dado, y dijo llamarse de una forma determinada, pero no sabemos si fue esa realmente la persona que efectuó la llamada. Bien, indudablemente para desalentar este tipo de acciones totalmente deleznables, ¿no?, el bombero cuenta con todos los elementos necesarios para registrar la llamada, saber de qué teléfono fijo o móvil se realizó, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Tenemos cuatro identificadores de llamada, y, bueno, nunca lo habíamos hecho ni habíamos realizado este tipo de denuncias, pero yo creo que ya es, digamos, es momento de decirle a aquellas personas que realizan este tipo de bromas que no son para nada graciosas. Gracias.